Aquí estás. Pensé que estabas acostada. Así es, pero descubrí que había perdido a mi esposo. Debo dejar el barco y viajar un poco por esta región. ¿Por qué? No lo sé, pero el espíritu me lo ha manifestado claramente. Ve con nuestros amigos en Albany. Yo iré pronto. ¿Cuán pronto? Tampoco lo sé. Tengo algo que hacer en esta región. Exactamente qué y cuánto me llevará, no lo sé. Pero iré apenas termine. Y así partí del barco. Y temprano a la mañana siguiente, caminé unos 15 kilómetros campo adentro. ¡Buen día! ¡Buen día, forastero! Desayuné con el señor Wells. Le pedí si podía predicar esa misma noche. Tuvo la bondad de acompañarme por los alrededores para invitar a la gente para la reunión. Es un diácono bautista de apellido Hamlin. Es un buen hombre. ¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás, Tomás? Bien. Isaac, te presento al señor Pratt de Ohio. Va camino a Albany. ¿Albany? Se ha apartado un poco de su ruta, ¿no cree usted? El señor Pratt es un predicador. De hecho, dará un sermón en mi casa esta noche. ¿Quisieras acompañarnos? ¿Predica sobre las Escrituras, joven? Así es. Bien. Allí estaré. A las siete. Te estaremos esperando. Señor Pratt, ¿su enfoque de las Escrituras le permite a usted creer en cosas como visiones y ministraciones de ángeles? Claro que sí. Venga, siéntese. Sí. ¿Qué es Isaac? Hace unos días me dieron un libro un tanto extraño. Publicado en Palmira. Se dice que fue originalmente escrito en planchas de bronce y oro por una rama de las tribus de Israel. Y descubierto y traducido por un joven con la ayuda de los cielos. Hasta se habla de ministraciones de ángeles. ¿Y el libro usted lo tiene? Lo presté a mi hermana. Pero lo tendré mañana si desea darse una vuelta. Lo haré si no es molestia. Sentí un extraño interés en ese libro. A la mañana siguiente, pasé por la casa del señor Hamlin. Y por primera vez vi el libro de Mormón. Ese libro de libros. La puerta está abierta. Allí está el libro. Tómenlo. Lo abrí con sumo interés y empecé a leer la introducción. Después leí el testimonio de varios testigos concerniente a su hallazgo y a la forma en que fue traducido. Entonces, empecé a leer el libro. Y leí todo el día. ¿Desea comer algo, señor Pratt? El comer suponía una interrupción, así que no tenía deseos de comida. Al llegar la noche, tampoco tenía ganas de dormir, pues prefería seguir leyendo. Mientras leía, el espíritu del señor me acompañaba y supe sin duda alguna que el libro era verdadero. Con la misma seguridad y firmeza con que un ser humano sabe de su propia existencia. ¿Sabe lo que contiene este libro? No he tenido ocasión de leerlo como para averiguarlo. No sé cómo agradecerle. Sentía un gozo inmenso que pagaba con creces todas mis penurias, sacrificios y las pruebas de mi vida. Voy rumbo a Palmira.